Bueno señores, este es el principio de la cascada de las cataratas de Niágara en el lugar americano. Allá están los canadienses que disfrutan de una vista mucho mejor. Es muy parecido a la catarata llamada La Boca del Diablo de Argentina, donde Brasil observa las cascadas más hermosas, porque desde Brasil se observan más que en el lado de Argentina. La Boca del Diablo Bellísimo Sí señor La vez que yo vine era en invierno. Estaba todo esto frísimo. También, aunque también hace frío en la actualidad, pero no tanto, de que todo el mundo tiene jacket. Pero no es un frío infernal, sino un frío templado, un clima templado. Una belleza definitivamente las cataratas de Niágara, que ahí usted va a ver. Hace un clima templado, está bastante frío, cómodo, cómodo, como una jacket simple, no calmarlo. Así que, miren eso. Eso que usted ve allá es Canadá. Es Canadá. La otra vez tuve por allí, donde están la gente de mesa, y ahí dije, esto está raro. Hay muchas cámaras, pero muy especializadas. Y una gente por allá medio raro, son los de Custom, los que paran el tráfico ilegal. Entonces dije, es obvio de que en la casita verde están ellos, de este lado, y aquellos, los del otro lado están los de Canadá. Miren esta fuerza que tiene esta cosa. Miren esa fuerza. ¡Wow! ¡Dios mío! Miren eso. Impresionante el poder de la naturaleza, lo que Dios le dio a la naturaleza. Miren eso. ¡Wow! 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 Lindo, ¿eh? Estamos, este es el principio de las cataratas de Niágara. Aquí comienza la cascada, y después cae. O sea, estamos en el principio. La gente de allá de Canadá puede observar las cascadas más lindas que aquí nosotros en los Estados Unidos. En este lado, únicamente puedes observar parte, parcial, sobre todo, en el comienzo de las cascadas. No en abajo, como están ellos. Ellos allá pasan con barquitos y llegan muy cerca de las propias cataratas. Ok, este es el comienzo en sí. El comienzo de esa gran caída. Porque es una caída bastante alta. Y nosotros estamos aquí, al ladito de ese comienzo de esa caída. En las cataratas de Niágara. Mire qué impresionante. Mira el gentío que está viendo esto. El comienzo. El comienzo. Son varias. Él cae primero acá. La primera, después cae otra. Bien grande. Y allá abajo lo espera la gente. Con los barcos. Ahí están los barcos. El principio de las cataratas. Miren esto. Otra vez vine, pero no había tanta sol. Y no se podía apreciar. Ahí está. Ese es Canadá. Estamos en la parte de los americanos. Onde está el principio de la cascada de Niágara del Estado. Desde que hay Estados Unidos. Allá está esta parte. También una cascada muy hermosa. Y esta. Y ellos allá, los de Canadá, ahí está ese barquito. Van a disfrutar de esa belleza. Qué hermoso, ¿eh? Miren esto. Qué cantidad, qué belleza. Guau, guau. Miren eso. Voy a ponerlo de este lado para que podamos observar un poquito. Ahí está. Miren la cascada. Es obvio que como es agua y la caída es alta, pues todo se convierte en lluvia allá abajo. Se ve puro blanco. Puro blanco. O sea, que si vas al puente donde está, pues, el lado de Canadá. Llegas hasta Canadá, vas a observar algo más belleza de esa catarata. Hay que llevarte el pasaporte y todo lo demás. Porque imagínate. Estarías yéndote a Canadá y después pasar de nuevo acá a América. Son dos. No sé si pueden apreciar. Hay dos. Es que es bastante grande. Hermoso lugar. Hermoso. Ahí como pueden ver, no sé, vamos a ver si puedo hacer una imagen. Acercarla. Ahí está, miren. Está acercando poco a poco. Ahí donde usted ve, eso que está ahí es un barco. Bueno, este barco está en la parte de los canadienses y ellos van a ver desde cerquita las cataratas que están allá. Que las cataratas realmente están al lado de acá de Estados Unidos. Pero los que pueden observar mejor ellos son los canadienses, más que nosotros aquí. Qué lindo, ¿no? Hermoso lugar. Y aquí, en este lado, aquí a la derecha, podemos verlos a ellos subiendo. Estoy bastante lejos. Lo que pasa es que acerqué la cámara a todo hogar. Pero están ellos lejísimos. Ahí pueden ver cómo están subiendo. Vestido rojo. Como los caracteriza a los canadienses, que siempre están con su blanco y rojo por todas partes. Y ahí están las cataratas. Espectacular. Espectacular el lugar. Tengo la oportunidad de venir varias veces para este mismo sitio, obviamente. Porque tengo donde parquear. Y, bueno, es bonito, es lujoso. Y lo más rico de todo es que dentro de acá hay un bufé que vale 22 dólares. Pero, si tú tienes esta tarjeta, que la puedes conseguir ahí gratis, te salen 12 dólares. Así que, pues, ¿por qué no tenerla? Allá está el bebé, al lado de el autobús. Y el bebé es el que estoy manejando actualmente. Pero no es el blanco. Ese. No, 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 no. Si no es este que está aquí. Yo no sé si decir este secreto porque esto se va a llenar. Porque yo sé que hay muchísimas personas viéndome. Pero bueno, voy a compartirlo. Señores. Usted no tiene que gastarse los 120 dólares que te van a cobrar en otro lado. Para parquear tu camión. Únicamente tienes que venir a este lugar. Mire, ahí está el hotel. Al frente del hotel está esto para los autobuses. Pero llegamos nosotros y nos parqueamos aquí. Y aprovechamos esa ganga. Cero. No nos cobran nada. Y hasta ahora no me han dicho nada. Y comes dentro de un bufé riquísimo. El costo es de 22 dólares. Y te sale a mitad de precio si tienes la tarjeta de ellos. Así que eso es. Ya está el otro coleguita. Tengo que darle, tengo que darle. Bueno, vine al baño y me conseguí un toto. Un toto. En mi país toto le dicen otra cosilla. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!